que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima azul las miradas están en la esquina azul este guerrero tiene 30 años y cuando poseo la balanza marcó exactos 56 kilos 800 gramos tiene un historial boxístico de 39 combates 27 ganados 11 perdidos y un empate 10 de sus rivales besaron la lona conociendo el knockout aquí está el lumbriz aquí está el flaco escurridice y un bravísimo guerrero cordobés aquí él es alan isaías luque castillo de gladiator el gladiador ocupa el rincón rojo guerrero de 32 años que marcó en la báscula al momento del pesaje 57 kilos 500 gramos llega a la fecha fab con 11 peleas 9 victorias 5 knockout y sólo 2 derrotas el nombre de los grandes impactos el que tiene más de 100 feroces batallas en su doble camino olímpico de villadolores córdoba pero latiendo por su querido argentinos de la paternal ladies and gentlemen alberto impacto melian primer round señores en el pesaje oficial melian se excedió levemente del límite de la categoría que es 57 kilos 152 gramos el peso 57 500 por lo tanto el título estará en juego solamente para luques castillo en el caso de ganar alberto melian el cinturón latino pluma fib seguirá quedando vacante entramos en acción castillo las instrucciones había en el camarín solamente le voy a recordar que los golpes de acá para arriba a la orden de prespas atrás sin golpear sin luchar nada de golpes en la nuca suerte para los dos y sus rincones guajardo tercer hombre en combate abrimos la noche en el casino de buenos aires 10 asaltos pelea que compartimos con sergio charito con tony cogi enmarcada en la categoría pluma el detalle en el peso de mediano ya no resaltó negruzzi todo ok todo listo todo preparado a boxcar en el casino de buenos aires rojo botas al tono un poco más bajo detalla por melian pantalón buen bollado hacia el negro el luques castillo bien con botas negras un poco más alto toma la iniciativa tira arriba doble izquierda derecha en el comienzo toma el centro de escena luques castillo el córdoba que vive en córdoba melián mete la izquierda en punta el visitante luques castillo melián vive en buenos aires hace mucho tiempo el hombre que representa a argentinos juniors a la paternal y de una larga carrera como aficionado como profesional disputó dos veces representando el boxeo argentino en juegos olímpicos que buena mano lo poco que ha alargado con la izquierda en punta ha llegado melián es el comienzo de la pelea cruz de izquierda primeros movimientos de estudio de testeo genial para calentar motores mete una buena derecha ascendente recién castillo domina el combate esa izquierda empieza a hacer un martirio para melián entró otra vez eh llegó bien con un boxeo largo el de luques castillo muy bien que le está costando reencontrarse con la victoria excelente ha llegado con tres derrotas al hilo es cierto con rivales más encumbrados se encendió melián camina lento pero seguro castillo se planta melián mete el lugar de esa riva tensión da impacto va el navegador aparece en escena el hombre en el alboroto melián levantó a la gente la domina se quemarán el fuego castillo le gusta el fuego castillo ascendente de mar izquierdo de melián potencia y dirección tiene melián y no 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 se ha recuperado castillo ha sentido cada envío serio bien dirigido por parte de melián últimos días ya lo consultó a kochi pómulo izquierdo de castillo enrojecido se va cerrando la vuelta apareció melián primer capítulo que forma parte de la historia segundo round perturba sin pieza de torta y el melián pasó lo contrario hubo mucho revoleo hubo mucho abanico de aire veremos que suena en esta segunda vuelta a boxear arranca la vuelta número 2 a escanear a votar a participar con la tarjeta de la gente en este clásico ciclo boxístico en tc sports se nos echó la primera gente pantalón rojo castillo de pantalón negro gris rojo botas negras para el cordobés radicado en córdoba melián es de Villa Dolores vive en buenos aires arranca el capítulo 2 la pelea marcada a 10 asaltos muy bueno en la media distancia cruzó derecha muy bueno retrocedió y se movió castillo terminó de recibir a fondo por la abierta de melián la jerarquía de melián alejón 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 impactos pegue eh la mayoría de los envíos de melián los lanza a fondo aquí ningún tipo de preámbulo de apertura cruz de dedo buen trabajo hasta el momento de alberto cruz de izquierda excelente vuelta 2 melián habrá que ver habrá que ver qué pasa con el entrenamiento que tuvo melián si esos 700 gramos que le faltaron bajar fueron por un entrenamiento porque no llegó porque ya tiene 32 años porque el cuerpo no le da como antes como cuando era más joven o porque no hizo el entrenamiento suficiente eso vamos a ver si por qué está por qué es tan por qué es tan efusivo melián en el ataque quiere noquear porque no sabe si llega puede ser que está acelerando el paso porque sabe que la gasta por ahí no rinde hasta el final mirá que lindo pero abajo el rostro rojo de castillo tiene que cambiar el temporal asimila mejor lo que recibe alberto melián le cuesta a luques castillo cada intervención a fondo del boxeador de Villa Dolores lo mueve cuando llega melián a castillo tiene clase castillo mete la derecha abierta sale doble zurda va el lumbriz vivianito por ahora los envíos un buen round de todas maneras Ana Luque Castillo pese a recibir los golpes que recibe no pierde el hilo de lo que imagino habrán preparado con su técnico abierta la derecha llegó abierta la zurda llegó nuestro impacto de melián le duele grita la gente en el casino cada vez que llega melián otra zurda lo prendieron el zurda a castillo quedó patiando la moto tercer round continuamos con boxeo de primera 10 para melián 9 para castillo 20-18 la diferencia para el de Villa Dolores la verdad que Ana Luque Castillo como decía otra vez tercera vuelta recibió y fíjense como otra vez el dominio territorial otra vez yendo hacia adelante es melián el que espera el momento para los los embistes que ya nos ha acostumbrado en la primera y en la segunda vuelta a boxear estamos en pelea capítulo 3 de la mitad para adelante pelea castillo muy bueno mete izquierda muy bueno melián espera sobre la soga salió con la derecha a fondo salió con la derecha a fondo vuelve a posición el dominio territorial del combate ahora es de castillo se levanta la banda de melián primera vuelta primera pelea de 4 que buena mano en el casino de buenos aires el chico y metió la izquierda cortita y ascendente la cruz de izquierda hay que poseer la vista sobre la evaluación física de melián genial segura melián derecha cruzada de castillo a lo que decís martín sobre la condición física melián también hay que decir que el lunes en la conferencia de la presentación de esta fecha melián dijo que no sabe cuántas peleas profesionales no sabe cuánto le queda arriba de un ring no sabe si hubo una o dos o diez peleas no está convencido de seguir dijo que se iba a retirar joven no sabemos no sabemos si esta puede llegar a ser su última pelea lo que ocurre es que aquella supuesta pelea que iba a realizar con el corsollo que no se dio le generó muchos dolores de cabezas y físicos a Alberto melián vuelta tres el foco en el horizonte de melián no alumbra claro no se sabe cuánto tiene por delante todavía bueno, la evaluación puede salir de hoy si sortea, si supera con claridad a Luque Castillo tendrá ganas de seguir se para Guajardo domina derecha volvada de melián como pudo llegó a mortiguarla a Castillo con un asentero de Castillo va a ir recaminando hacia adelante a Melián para llevando a cierre, llegó a la derecha pareció sentir la mano a Luque Castillo pero siguió tirando y Melián metió a la derecha arriba y siguió tirando que inviste con un toro Melián a Castillo uno últimos diez estamos en boxeo de primera es la noche de Buenos Aires Castillo el 1o Melián terminó en volando cuarto round la pelea es buena, la pelea se empieza a armar y creo que Melián puede llegar a entrar alguna que otra complicación un buen cross la palabra de los comentaristas en la noche del casino de Buenos Aires en un rato González y La Ragaza para lo que viene Virci y Hernández en noche de viernes Santo en piñas Santo en boxeo Castillo domina el centro de escena la chica Melián junto con la derecha muy bueno muy bueno la diferencia se da en el temor de los vendidos sin dudas llega Castillo pero no daña, no duele tiene clase pero hasta ahora no lo puso en complicaciones a Melián como si lo he podido puesto Julián a Castillo en un par de intervenciones recién sigo otra vez Lupe Castillo la laicónica a saber cuanta energía tiene Melián para desarrollar lo que hizo en los dos asaltos iniciales cuarto capítulo administra la energía Melián no tira por tirar busca su momento puede llegar de la mitad del round en adelante como lo está haciendo ahora a pasarlo a Castillo ya no nos olvidemos tampoco de que cuando el noqueador no noquea se frustra atento a eso se frustrará Melián derecha arriba la aguantó el lumbriz experiencia internacional como resaltamos en la apertura viene de pelear en Liverpool allí empató en decisión técnica en tres vueltas uno, dos, tres, cuatro, golpes de Melián los aguantó derecha a fondo esa cimbró la cabeza de Castillo que está en los pies se clave ahora excelente Aper hay que ver si el combustible de Melián en la serremotida rinde impacte, 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 grita la gente toma Gairo Melián 40 para el cierre, arrancamos lindo la noche le cuesta a Castillo, no lo siente aprovechar los quedos que tiene Melián fecha FAP número 6 en el ciclo boxístico de boxeo de primera te está viendo un buen combate la inactividad de Melián también hay que resaltarla hace 13 meses que no peleó no es poco la edad linda cuerda y con los inconvenientes que tuvo en el medio, en ese trascorrido con mucho tiempo sin subir escena la última la rompió toda fue un fecha FAP fue Lanús contra el dominicano Fortunato uno, dos, uno, Leán se ve con la ascendente, se ve con la derecha en cross quinto round Luquez parece que está haciendo su caminito de hormiga diría su caminito de lombriz está haciendo todo el tiempo lo mismo o sea que tiene bien marcado cuál es su plan de pelea, su plan de trabajo y lo va haciendo y otra vez atacando el lombriz a boxear el lombriz allí lo apodan al de botas negras y que va al ataque el flaco más largo al alluques castillo cantarón rojo para impacto Melián nos arrimamos a la mitad del combate Melián calcó cada arranque de round esperando, administrando energía muy bueno aguardando su momento muy bueno sacando la carpeta de la experiencia Castillo propone todavía no dispone pero propone que el cuento parejo al fondo cruzó la derecha, impacto Melián izquierda y derecha, el cuerpo de Melián buena mano amagó para un lado, amagó para el otro cruzó la derecha a Castillo A Castillo le cuesta combinar Se queda con un boxeo Prolijo y tenue Donde Emiliano es diferente Toma más riesgo Llena más cuando pasa el ataque Y llega a destino El brillo de Castillo está En saber sobrellevar este momento adverso Este momento adverso Este momento en el que es Más Emiliano y se le nota Vemos en Castillo que es un boxeo Que sabe sufrir combates Si bien Emiliano tuvo Con funcionato que sufrir para ganar En este caso Castillo Son varias las peleas que ha llegado Sufriendo al final del combate Boxeo de primera Con el Pipe Perle Con Bernaporte Con Mauro con Bortot Con toda la muchachada La lincho de izquierda Con el gordo Curbelo en la dirección La lincho de derecha Ascendente de Castillo Sale hacia la izquierda Lo va acercando Melian Lo va buscando Lo va correteando Le quema abajo Sale La domina La concentración de Castillo También son puntos a favor En combate Siempre en pelea Esquivando los embates Y saliendo de la zona de juego Ahí agarra Ahí abraza Ahí busca el clinch Se para el anticuario Guajardo Va Melian Falló la izquierda Irreprochable la actitud de Melian No, no, no Suenan las maderas del Tenkeeper Se acaba la vuelta Cinco Mitad de pelea Se cierra Sexto Real Gran abrazo para Gabriel Vergara En Malargue Nuestro amigo No vidente Palpitando Siguiendo boxeo de primera Como en cada fin de semana Le cuento que están en la media distancia A Gabriel Que impacto Melian Arranca la vuelta Número 6 Parado en el centro de escena Es la primera La primera vuelta Que arranca avanzando Melian Primer síntoma Diferente al resto Mitad de combate Para adelante A buscar Melian Desde el arranque Esa es la toma aérea En el cielo Del casino Buenos Aires Mariana Pini Desde Santa Fe Atenta a la transmisión también Muy bueno Luquez Castillo Mete la derecha Impacto Mete la zurda Lo agarro Caminando Castillo Suena corta de combate Lo corretea Lo busca Lo encierra Intenta atraparlo Melian A Castillo Valejo Dos ascendentes de Castillo Una izquierda en punta Que buena mano Guarda que quema Castillo eh Le piden que salga de ahí Cross Con cross Está Ahora zapado Para meter una derecha a fondo Y siempre la mete Melian Puede meter muchas en una vuelta O un par Pero siempre es el que propone más Salía a cerrar Melian me parece ¿No les parece a ustedes que salió a cerrar? ¿Salió a terminar con esto? Salió a buscarla Pero ojo que está perdiendo el foco eh Si pierde el foco Se acerca el punto menos Algún puesto antirreglamentario Ojardo lo trata de ordenar Un minuto para el cierre de la vuelta Buena guardia La zurda en punta Se la comió Melian recién Que por momentos parece tener el freno de mano puesto Bueno Excelente Como que la cabeza le manda lo que el cuerpo todavía no El tema es que Castillo hace poco en el ataque Propone muy poco Melian se infla Castillo se desinfla Castillo tirada afuera Doble izquierda Y boleado de Melian que no sale La izquierda de Melian que llega Foto rotea Melian Lo busca, lo encuentra Bueno el cierre de la vuelta Minuto final Segundo finales Muy bien Otra derecha de Melian que es un guerrero Que es un luchador Excelente Que propone siempre que da espectáculo Ojo Ojo que lo atrapa, lo llavea Séptimo round Están claras Comenzó A boxear Empieza el capítulo Siete Esta es la tarjeta de boxeo de primera Cuatro puntos arriba Melian Ya vamos a observar la tarjeta de la gente Pantalón rojo para Melian El más bajo Bien Parecida a la tarjeta de la gente Se va calcando con la de boxeo de primera Pantalón gris Negro Rojo para Luquez Castillo Lumbriz Un poco más alto De ganar la pelea se queda con el título De ganar Melian Muy bueno Porque estuvo arriba en la balanza De la categoría Supo ganar un clásico Luquez Castillo Superó por puntos a Kevin Acevedo Quedándose con el título Sudamericano Pluma En aquella oportunidad Luquez Castillo Que se ubica como número 3 En el ranking Pluma Argentino Parejo Melian que tiene toda la experiencia internacional Doble olímpico Mucha actividad para el señor Bojargo El tercer hombre Habitualmente cuando hay Regionales de la FIP El que trabaja es Mario Mazzone ¿Qué pasó? Creo que hay que preguntarle a Washington Excelente No me ponga verde En la espera Genial Va Castillo Izquierda abierta de Melian Camina el combate Derecha cruzada de impacto Vaya va impacto Melian Muy bien Que tiene arrebatos Que se frenan Con alguna golea Con alguna mano goleada Que Castillo La gente grita por impacto Escucha Ah El impacto Ponga Buena guardia El impacto va Con lo que piden la gente va Supo ser un gran socio De Yamil Peralta Alberto Melian En el cita Solín Yamil combatirá en Canadá Y realmente boxeo primera Va a transmitir justamente Esa participación ¿Cuándo? Del boxeador de Si lo tengo por ahí Después se lo paso Sigue sobreviviendo Lo que es Castillo Ya Daría la sensación De que empieza A asumir Solo con llegar Las banquetas Y no con ganar Ese cinturón Que tanto me gustó En aquella conferencia De prensa Que ya queda tan lejana Perdió Un vuelo Perdió Bradura En la vuelta Ya Esa cuenta Dos Pasijas Puro Arremetidas gravas Ojo a las cabezas Se frenan los protagonistas Faltan tres rounds Octavo round Está todo Empieza todo a definirse Bueno Ah boxean Vuelta ocho Viernes santo Buena fecha Buen bola Lucas Castillo salió A buscar la pelea Como en otros rounds Desde el arranque Buen combate A pelear de la mitad Para adelante Melián se defiende Guardia alta Camina hacia su izquierda Ahora hacia su derecha El público está ahí Alentando a Melián Pero con cierta reserva Muy bueno Derecha zurda Llegó Melián Muy bueno Volvió Luque Castillo A la zona de Ataque Es otra postura La de Alberto Melián Derechazo de Melián Arriba Otra derecha de Melián Arriba Que prefiere esperar Y sorprenderlo A Luque Castillo A Luque Castillo Cerrito dice ahí Otra postura de Alberto Qué buena mano Quizás con más réditos Porque si no arriesga Luque Castillo No se va a llevar nada Se está quedando Claro Luque Castillo Ahora en los intercambios De golpes No retrocede No busca Asilo a la distancia Sino que se queda En el intercambio Vamos a ver si En ese intercambio Que dice Koyi Melián Saca frutos Se afirma Le ha pegado abajo Luque Castillo Claro Abrazo de Luque Castillo Se para Guajardo 1,17,1,15 Se cierra la vuelta 8 Somos boxeos de primera Estamos en el casino De Buenos Aires Primera pelea de 4 Después Vinci Después Hernández Buena guardia Más tarde estaremos Con Fonseca Con Maidana Por último Con Rateca Sánchez Y William Herrera Excelente Y nuestro título En la categoría Welter Gancho de izquierda Abierta a la izquierda Gancho de derecha Abierta a la derecha De Melián Por dentro va Luque Lo domina Falta explosión En la noche Y le falta explosión A Castillo Que ha llegado Destino Que maneja bien La izquierda Pero le falta Un golpe Para terminar De como hacer Un buen round Mucho abajo Ha tirado Castillo Uno, dos, tres Los golpes De Castillo arriba Y el abrazo ahora Pareciera que Melián No tiene energía Power Para el intercambio De golpes Como se lo pediste Perazo El negocio El negocio Me parece que empieza a ser De los dos Se acabó la vuelta No pena Raú Y marra los golpes En ese momento Uno se cansa Se ahoga Se sofoca Y daría la sensación De que por momentos Le ha pasado también eso A Melián Además de los golpes Abajo Claro A boxear Vuelta 9 de 10 En el casino De Buenos Aires En la esplanada De boxeo De primera Bien Buen combate La tarjeta está arriba Para Melián Matemáticamente Que da chance Para un empate Para Luque Castillo Veremos si lo aprovecha Siempre hablando Sin caídas Si no el cinturón Seguirá vacante Muy bueno Uno dos De Melián Esquera De Lito Castillo En fecha FAT Sexta jornada De la fecha FAT Cerradito Melián Esperando su momento Parejo Parejo Cuando le mojan La oreja a Melián Es cuando surge Lo mejor de él Cuando aparece Lo mejor de él Hay que ver si listo Para que lo muestre Upa, upa, upa O fue las cabezas Cross de izquierda De atrás Excelente Ha boxeado nervioso Esta noche Cargado Upa Se planta a Melián Luque Castillo Contra Cuervo Ojo que está Más entero Luque Castillo En el intercambio Al menos menos apurado Al menos menos apurado Tiene más panorama Maneja la situación Más cerebral No tira tontas y locas No se regala No se regala el intercambio Y va a buscar el flaco El lado del knockout La mete otra mano más Un buen ramo La vuelta se va Con una gran participación De Luque Castillo Con más impotencia Que Precisión de Melián Que busca con gradura En el cierre Que hace un poco de show Que moligotea Arriba del ring Se escapa Luque Castillo Se ríe Luque Castillo Se acabó la vuelta Décimo round Mientras tanto Sabemos que Luque Castillo Sabe que va perdiendo Sabe que tiene que Bueno Mi saludo A boxear Un buen tro El minuto de descanso Lo vivió Melián Como si la pelea hubiera terminado Mirando para los costados Y llegando Un buen tro Impacto, impacto Grita la gente Levantó a la gente Melián Quedan tres minutos No, no, no El de Pres Pasa atrás Pasada de revoluciones Pelea Melián Medi y corta distancia Derecha Cabeza Pueño Perde arriba Metió la derecha cruzada También Castillo Hombro bajo Guardia baja Como agazapado Como para largar una carrera Está Melián Regalando un poco de rostro Para la derecha cruzada De Castillo Somos boxeo de primera Vibramos en el Castillo Melián del Casino Buenos Aires Hay sangre en el pómulo izquierdo De Alberto Melián El gran ligador de la noche Se para una señorita por detrás del puesto de trabajo Sacó una mano Alberto Y la sacó Melián Está ganando el asalto hasta el momento Uno, dos de Castillo Uno, dos de Castillo Vibramos en el pómulo Y va Alberto Falció la zurda Y metió a la derecha Abrió los brazos Y buscó la izquierda Ascendente de mano zurda Está en la zona media Se acaba la pelea Que tuvo el ribete como para resaltar Buen cruzado de mano derecha de Castillo También de Melián Se adelanta con la zurda en punta Largo Castillo Puso cabecear como perro tazista recién a Buena guardia Le tiró a la derecha también Está preciso Castillo Sin pólvora pero preciso Excelente Falta con perro de plano La defensa de Alberto Melián Bufó la ascendente Alberto puso cabezo Y la izquierda cortita Y a fondo Uno, dos de Castillo Sobre la zurda Pas, pas, pas Pero llega sin potencia Se amortiguan los guantes En la cara de Melián Se paró de vuelta el árbitro 25 para el cierre Muy vuelta Desesperadamente Melián Abraza desesperadamente Castillo No quiere dejar duda Melián No quiere dejar duda Y sin embargo se expone demasiado Ante la viveza de Luque Castillo Últimos diez Son ahora las maduras del tenkeeper Guarda que quema muchachos Melián Castillo Final del boxeo Melián lo levanta Castillo Un señal de reconocimiento De una buena pelea Dejaron todo Respiraron lindo Mientras repasamos lo mejor De la pelea Le ha permitido A Alberto Melián A nuestro entender sumar Lo que sería su victoria Número 22 Creo que Martín lo viste a Castillo Con un boxeo Vino Lo que esperábamos de Alan Castillo Muy prudente Pero que le faltó decisión Para tratar de perturbarlo Seriamente De Barca Melián Sin duda Luque Castillo Tenía el cuadernito Bajo del brazo Que había trabajado Con el profe Y salió a tratar De cumplirlo a rajatabla Todos los asaltos Sin embargo Melián Con más fortaleza física Por naturaleza No tiene nada que ver Los 700 gramos de más Ni nada No, no, no Por naturaleza Melián es un boxeador Más aguerrido Y Luque Castillo Un boxeador Que es fuerte físicamente Pero al tratar De ser más exquisito Al tratar de boxear Se encuentra Muchas veces Doblegado Cuando enfrente Tiene un rival fuerte Un rival que pega duro Como es el caso de Melián Sin embargo La pelea es muy pareja Usted tiene 96 Y 94 Fallo oficial Del combate Señoras y señores Lectura de tarjetas Tarjeta del juez Carlos Asinaro 95 95 Tarjeta del juez Edgardo Coduti 97 93 A favor de Alberto Melián Tarjeta del juez Jorge Basile 97 93 A favor de Castillo Damas y caballeros Fallo de la pelea Empate Empate Bueno 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 Se reparten El gesto de Melián es elocuente No tengo que Transcribirlo Hace las manitos como Me sacaron la victoria Del bolsillo Déjeme decirle Que no creo que 97 93 Lo haya ganado Ninguno de los dos Para un lado o para el otro 97 93 Creo que es abultado 95 95 97 93 Para cada lado La de boxeo de primera 96 94 Para Melián Se aproxima más al empate Es un round solo La diferencia Totalmente un round Me parece que estuvo por ahí la cosa ¿Saben qué? Quedó la historia abierta Para la revancha Me gusta Me gusta Hay que ver Qué pasa con estos dos muchachos Estos dos muchachos En qué peso En qué peso En qué condiciones Ni siquiera Si いた Vis L V